Hola, me llamo Ana Maikes y soy cofundadora de la empresa de innovación tecnológica y científica Starlab. Así soy yo, o así me ven algunos. Ya se sabe, mujer y empresaria. Parece una mosquita muerta, pero es mandona, retorcida y prepotente. Una madre frustrada que trata a sus empleados como niños mientras se hace millonaria. La verdad es que yo no soy así. En Starlab trabajamos gente de diferentes nacionalidades y disciplinas en las mismas condiciones y con las mismas oportunidades. Nos une un sueño común, contribuir a mejorar nuestra sociedad a través de la investigación científica, desde campos tan innovadores como la neurociencia y la tecnología espacial. Por eso no me hace ninguna gracia que me pinten así. Supongo que si eres empresario o empresaria, a ti tampoco te hace ninguna gracia, ¿verdad? A las personas inmigrantes tampoco les gusta que les pinten así. Como gente que no cumple con su trabajo, que llega siempre tarde, que solo piensan en divertirse. No les hace gracia que nos fijemos antes en su origen o su sexo que en sus capacidades. Los prejuicios nos afectan a todos y a todas. Pero si eres mujer e inmigrante, aún lo tienes más difícil. Los estereotipos dejan fuera del mercado laboral a gente con mucho talento y frenan el desarrollo de nuestras empresas. Entra en enrealidadnotienegracia.org y ayúdanos a combatir los estereotipos y prejuicios en el empleo. La integración laboral es un trabajo de todos y todas.